La iniciativa que busca incorporar a jugadores profesionales de fútbol panameño a la protección de la seguridad social es una propuesta que sigue siendo analizada para que estos deportistas tengan acceso a servicios sanitarios, a la facilidad y los beneficios que conlleva estar dentro del sistema de salud. Queríamos exponer la necesidad que tenemos en la disciplina del fútbol de pasar de la informalidad a la formalidad con el debido reconocimiento de los futbolistas como trabajadores por medio de la seguridad social. Hemos tenido una muy amena reunión con el señor Juan Ramón Solís, el cual representa a los jugadores de fútbol profesional de Panamá y vemos con mucha simpatía el hecho de que estos jóvenes son trabajadores. El fútbol profesional es una forma de ganarse la vida y ellos están interesados en ser incorporados en el régimen de la seguridad social para gozar de la protección social que da la Caja del Seguro Social. Caja de Seguro Social